Alboroto en una autopista de California. Un furgón blindado dejó regados varios fajos de dinero en efectivo, lo que provocó que los conductores se detuvieran y bajaran de sus autos para recoger los billetes. Sin embargo, los conductores que esperaban llenarse los bolsillos con un dinero extra antes del Día de Acción de Gracias están en la mira, ya que la policía actuó y detuvo a dos personas en el lugar. Hay muchas pruebas de video de personas robando el dinero de la autopista recogiéndolo. Estamos trabajando conjuntamente con el FBI. Todo comenzó cuando una puerta del furgón blindado se abrió cerca de San Diego en la Interestatal 5, una autovía que va desde la frontera mexicana de California hasta Canadá. Los miles de dólares que cayeron al asfalto pertenecen a un banco y las autoridades han pedido a quien tenga algún billete que lo devuelva en la comisaría.